En las instalaciones del Centro Cultural San Pablo, la escritora Valentina Alarraqui presentó dos libros de su autoría que datan sobre la vida y obra del Papa Juan Pablo II, los cuales llevan por nombre Juan Pablo II, el santo que conquistó el corazón del mundo, así como el milagro costarricense. Ambas obras datan sobre los hechos que dieron pie a la canonización del Santo Padre. Fue la curación milagrosa de una religiosa francesa que estaba enferma de Parkinson, que era la misma enfermedad de Juan Pablo II, y ella se curó dos meses después de la muerte de Juan Pablo. Después ya se dio la beatificación y de la beatificación a la canonización para que pueda ser declarado santo, solo falta un requisito que es otro milagro, es decir, el segundo milagro. Y en este caso el segundo milagro fue la curación de esta mujer de Costa Rica que estaba enferma, había padecido un aneurisma cerebral y se curó milagrosamente. La escritora expresó que Juan Pablo II fue el único santo que la humanidad conoció en persona, a diferencia de las figuras que se asemejan en siglos pasados. Así también comentó que Juan Pablo es un personaje importante en la vida religiosa de la comunidad católica mexicana. La gente ya decía, pues para mí ya es santo, y de hecho empezaron a rezarle inmediatamente después de su muerte, pidiendo la intercesión, había peregrinaciones impresionantes a su tumba, la gente dejaba cualquier, una carta, una petición para algún familiar enfermo, un regalo, porque ya había esa idea de que se le podía pedir porque ya era una persona santa. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión